5 novenos de 63. Primero tiene que bajar la fracción que esté. El de siempre significa multiplicación y ahora el 63. Como hay multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo y conviene que sea 63 con el 9 porque además esta división es exacta. 63 entre 9 es 7. Ahora 7 se multiplica con el 5 de arriba. 7 por 5 es 35 y este es el resultado final.